La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días de ser el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concedenos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en protección para los que te invocan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es que con usted es, y con tu Espíritu levantemos el corazón, nos tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que ha sido las veces de Padre, cuidará tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor de la libertad, que nos está diciendo, y la tierra de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congredas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, hasta el día de hoy. Por eso, Padre, y con razón te alabanza, y que es por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregada, tomó mal. Y en alto gracia este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la seda, tomó el clave, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. «Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven, Señor, ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. «Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu». «Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozamos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda». «Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación del mundo entero, confirme la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor y Papa, Francisco, a nuestro mismo Carlos, a luz del Epistopal, a los perimítulos y diágonos y a todo el pueblo predido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y juntos y a cuantos murieron con los padres siempre los de tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tierra en tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días». «Por Cristo, con él y lléveme, a ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ángase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos detienes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Siempre con el Espíritu. Lo damos todos como hermados en el siglo de comunión de paz. Amén. 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 Amén.